Música Nuestro drone comenzó a grabar el día 2 de julio de 2018 pero eso lo hacemos público en los vídeos las que consideramos las mejores escenas en las que se aprecian a los profesionales del ARDF Desaparecidos en acción en sus trabajos Existen varios vídeos más muy bien creados en internet y en nuestra página web ARDFDesaparecidos.com donde se aprecia la labor diaria realizada en la excavación y sumación Aún así por medio del drone se pueden ver imágenes que de ninguna otra manera serían posible contemplar a la gran cantidad de información que éste nos da de primera mano Música 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 Las lluvias aparecían en cualquier momento por lo que había que parar la excavación y tapar todas las fosas comunes con un toldo Al final se decidió Al final se decidió dejar permanentemente el toldo replegado en el lateral de la fachada de la iglesia y desplegarlo en cuanto aparecieron las primeras gotas porque es que de otra manera era imposible realizar cualquier trabajo consecutivo Música 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 Durante las excavaciones apareció una tubería que llevaba agua a la iglesia de un extremo a otro usando las fosas comunes Cuando no había lluvias hacía un sol tremendo del cual había que protegerse lo máximo posible Música 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 Una mañana al volver a trabajar a la excavación nos dimos cuenta que la tubería que llevaba agua a la iglesia de un extremo al otro por la noche se había roto y había inundado gran parte de las fosas comunes Música Música Por ello y hasta que apareciesen los restos socios en superficie en su totalidad debíamos de darles una mínima protección con papel de calado o desplaza que es lo que nosotros utilizamos para no contaminar a los restos mortales Música 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 Los restos mortales iban apareciendo poco a poco el drone es testigo de ello desde el cielo les faltaba un fémur por cada resto para las posibles pruebas de ADN que salían posteriormente Música 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 Conforme iban apareciendo los restos socios nos dábamos cuenta de que prácticamente todos tenían impacto de proyectil en el cráneo algunos tenían hasta dos impactos y algún cráneo tenía hasta tres impactos de entrada de proyectil otros se apreciaba simplemente la trayectoria de salida en otros en otros no se apreciaba nada porque simplemente habían sido aplastados cuando se llevaron y destruyeron las fosas comunes que había en la capa superior muchos de estos proyectiles de 9 milímetros y de 7,65 milímetros todavía estaban incrustados en el interior de los cráneos Música 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 El dron como cada jornada volvía a mostrarnos las fosas comunes y el trabajo realizado hasta ese momento salvo que ese día no hubiese lluvias o no hubiese nueva información que transmitir Música 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 El dron es muy necesario en las excavaciones y sumaciones por la gran cantidad por la gran cantidad de información que aporta desde el aire esa información es muy válida para la hora de realizar informes o para el día a día ir detectando incluso posibles fosas comunes Música 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 Durante el periodo Música 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 audiovisuales, de radio, de prensa, como los gallegos, otros de cadáveres de televisión estatales, privadas y otros con un canal muy importante a nivel internacional como es Canal Arte, el cual el reportaje le sirvió para hacer un documental internacional en el cual aparecía la RDF Desaparecidos con todos sus trabajos a modo de ejemplo de qué hacer con las fosas comunes en España y en el mundo. Esta era la fosa número 10, que contenía los restos de los represaliados, uno de ellos pertenecía a la famosa maestra gallega Mercedes Romero Abella, la cual también fue sumada e identificada por medio de las pruebas ADN que la RDF Desaparecidos realizó en su momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los médicos y antropólogos forenses de la RDF Desaparecidos servían y sumando, recuperando los restos socios de las fosas comunes. Los médicos y antropólogos nos han anunciado, superando los restos de las fosas comunes, Los médicos y antropólogos en el mundo. Los médicos y antropólogos en la pasteurization de la RDF Desaparecidos, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video